o métodos, se utilizan en esa disciplina. La lógica, la fundamentación lógica, es aquella que trata de elucidar, de clarificar las relaciones dentro de la teoría de la ciencia que se está fundamentando. ¿Qué concepto, cómo un concepto se relaciona con otro? ¿Son complementarios, son opuestos, son subordinados? Y la fundamentación extra teórica es la clarificación, hacer más claros conceptos, teorías, tomadas de otras disciplinas. En muchas ocasiones, una ciencia toma de otra ciencia ciertos conceptos o ciertas teorías, pero sin ningún análisis, sin ninguna crítica. Y el concepto que funciona muy bien en una ciencia no funciona igual en la ciencia que la toma. Un ejemplo clásico, pues es el concepto de información. Información en computación, en sistemas, es un concepto que se maneja tranquilo, pero si se quiere importar a la teoría de la ciencia de la información, no va a ser el mismo concepto. Tiene que modificarse, que adaptarse. Dentro de mi trabajo, Dentro de mi trabajo de investigación en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM, me dediqué fundamentalmente a la fundamentación filosófica y a la fundamentación filosófica, en su parte ontológica, no seológica, y a la fundamentación teórica. La fundamentación teórica, analizando categorías que yo consideré centrales, principales, como son la información, el documento, el usuario, con su necesidad de información, la institución informativa documental, y profesional de la información documental. Haciendo eso también, toqué aspectos de antropología filosófica y de axiología. como les decía, aоду sí, la sistemática inutente. con su necesidad de información con su necesidad de información, con su necesidad de información que Robin esa reflexión nace por la irrupción de factores externos, como la tecnología, cuestiones políticas, cuestiones sociales, cuestiones económicas. Y entonces, pues, dentro de la tradición, de la visión de este campo, pues tenemos disciplinas como la biblioteconomía, la bibliotecología, la documentación, la ciencia de la información, y otras que no tuvieron mucha suerte, como la informática de Mikhailov, la documentología, la informatología, ingeniería de la energía, de la información y el conocimiento, etc. Y la pregunta es, bueno, todas esas disciplinas o ciencias, ¿cuál es su relación? ¿Son distintas totalmente? ¿O hay algo que las une? ¿O es lo mismo con diferente nombre? Personalmente, yo adopté, como un marco metateórico que me iba a guiar, la propuesta de un epistemólogo, Lácatus, para explicar esto, o para comprender esto, muchas veces se habla de cambios de paradigma. Los cambios de paradigma, me imagino que lo han escuchado, el término paradigma, pues viene de un pensador, Thomas Kuhn, Thomas Kuhn, nos habla del paradigma científico y de la comunidad científica. ¿Qué es paradigma científico? No está muy claro, pero yo lo entiendo intuitivamente, pues como el marco en donde nos situamos y nos ayuda a hacer ciencias, a entender la ciencia y si cambia este marco, pues entonces es otro parque. Entonces dentro de un paradigma que tenemos conceptos fundamentales, terminologías, teorías, metodologías, incluso nos da una realidad, una forma de ver la realidad. Y si se quita ese paradigma, se adopta otro paradigma que no tiene nada que ver con el antiguo paradigma. Este tiene su comunidad científica, uno, y este tiene su comunidad científica, dos. al haber una revolución científica que es el cambio de paradigma, el paradigma dos no se trae nada del paradigma uno. Es totalmente pura innovación, pura novedad. cuando yo veo esto, es que no es pura novedad. Cuando yo veo la historia de esas disciplinas, esas ciencias, me remontan incluso a la antigüedad, empiezan a hablar que de la biblioteca de Alejandría, que veo el mismo, tercero, segundo, antes de Cristo, tercero, cuarto, después de Cristo. Me hablan de la biblioteca de Alejandría, me hablan de bibliotecas monacales y de las catedralicias en la Edad Media. Todos están enamorados del nombre de la Rosa de un beso. Sí, bueno, somos hijitos, ¿no? Bueno, no hijitos, no es en portugués, tatatatatatatatara, nietos de la Edad Media. Tenemos ahora sí las bibliotecas públicas de la Edad Sinterna. Tenemos centros de documentación de la Edad Contemporánea. y que la Biblioteca Digital y que la Biblioteca 2.0 y 2.5 4.3 y no sé en qué ni lo vayan. Aunque no es niña, por supuesto, muy condensado, pero sí tenemos esa historia, esa tradición. Y entonces le dije no es un cambio de paradigma, es otra cosa más sutil. Y Lácatos nos habla de programas de investigación científica. Y entonces dentro de un programa de investigación científica con un programa obviamente tiene la finalidad, el objetivo, tiene los medios. un programa de investigación científica consta de un núcleo duro que le da identidad. y de un cinturón protector que son ciertas teorías que nace del núcleo duro para explicar el fenómeno de ese programa de investigación científica. y las competencias se dan entre las teorías. O sea, hay teorías que pueden morir, o hay teorías que pueden sobrevivir, biblioteconomía, bibliotecología, reflexión, e incluso pueden ir transformándose. Un ejemplo claro de transformación es la bibliotecología entendida como está en México. La bibliotecología ya no es la ciencia que estudia ese fenómeno bibliotecario, sino que es mucho más amplio. y por eso se tutea se tutea ese fenómeno. Se habla de tú con la documentación, con la ciencia de la información, porque ya no es eso cerrado de la biblioteca, sino que se abre al mundo informático de la documentación. Y para mí entonces el gran reto es encontrar o era encontrar el núcleo duro de ese programa de investigación científica que le daba identidad a este mundo informativo documental y al mismo tiempo permitía que aparecieran distintas decisiones que trataban de explicar ese mundo informativo documental. Mi propuesta ¿no? ¿no? ¿no?